El Coliseo de Deportes de Las Nieves fue el escenario donde se realizó la elección y proclamación de la nueva reina de esta ciudadela. Las bellas candidatas hicieron su presentación al público en trajes poro. Muy fuertes los aplausos para la guapa Evelyn Vázquez Sánchez. Buenas noches queridos jurados y criticadores públicos presentes. Mi nombre es Evelyn Vázquez Sánchez. Tengo 17 años de edad, curso primer año de bachillerato. Me siento muy orgullosa de representar como candidata a esta linda ciudadela. Las nieves. Quererse tal como somos, sentimientos, afectos. Que se tienen según las personas ni malo cosas. No discriminar su forma de ser o color de raza. Dios me quiere tal como somos. Muchas gracias. Candidata a reina de la ciudadela de Las Nieves. Fuertes los aplausos para Ana Virginia Marín. Muy buenas noches jurado, cualificador y público presente. Mi nombre es Ana Virginia Marín Iñaguán. Tengo 16 años de edad y me siento muy orgullosa de representar como candidata a reina de esta hermosísima ciudadela de Las Nieves. El valor que más admiro es la responsabilidad, ya que es uno de los valores donde un ser humano puede representar su actitud y su carisma. Gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Yesenia Gallegos. Tengo 15 años, curso primero de bachillerato. Me siento muy orgullosa de representar como candidata a esta hermosa ciudadela de Las Nieves. En su segunda aparición, lucieron un hermoso traje de noche. El artista Roger Planes fue el encargado de brindarles una serenata a las bellas candidatas. La reina saliente de la ciudadela realizó su despedida y agradecimiento. a todos quienes le brindaron su apoyo. También agradecer a mis amigos que me han brindado su apoyo incondicionalmente. Por último, agradecer a la directiva que con ellos he compartido momentos de alegría, de locura, de felicidad. En cada evento que hemos compartido juntos. Finalmente, las designaciones fueron las siguientes. Señorita 23 de octubre, dignidad que recayó en Yesenia Gallegos. Virreina fue electa Eli Márquez y finalmente, la nueva soberana en la ciudadela de Las Nieves fue electa Anita Marín. Es así como se viven las fiestas en esta importante ciudadela de nuestro cantón. A todos los medios de comunicación, por favor, gracias a ellos por estar presentes. Ahora sí, vamos. La reina es la guantísima Kelly Márquez. Señoras y señores, la nueva reina de la ciudadela de Las Nieves, Anita Marín. Todos estuvieron muy lindas, todas las candidatas muy preparadas y muy elegantes. Así que yo felicito a cada una de ellas porque están bellísimas.